Para las plantas es muy importante atraer a sus polinizadores. Y muchas lo hacen con sus aromas. Pero en este estanque vive una planta que al caer la noche hace algo más que oler muy bien. El irupé. La reina de las plantas acuáticas. Cuando cae la noche, sus enormes flores se abren. Está en su fase femenina. A simple vista, nada extraño. Pero visto con una cámara térmica, la flor del irupé hace algo único. Su temperatura sube hasta 11 grados por encima del ambiente. Al calentarse, las moléculas que producen el perfume se volatilizan y viajan más lejos. Un olor muy intenso, como ananá, se esparce por el aire y llama la atención de su único polinizador. El escarabajo cicló céfala. Atraído por el perfume, el escarabajo entra en la flor. Trayendo polen de las flores que visitó antes. Así, la poliniza. El perfume que se siente en el estanque es muy intenso, como ananá maduro. Y se siente desde muy lejos. Eso es lo que atrae al escarabajo, que queda como embriagado. Pero hay más. Una vez polinizada y con el escarabajo aún en su interior, la flor se cierra y pasa a su fase masculina. Mantiene al escarabajo atrapado durante un día, impregnándolo con su propio polen. A la tarde siguiente, vuelve a abrirse. Liberando al escarabajo, que seguirá visitando y polinizando nuevas flores de irupé.